Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Ya, zombies 15. Zombies 15 en 15 minutos, que va a durar el vídeo 80 horas, ya lo sabéis. Estamos aquí con Paco que nos acompaña. Hola Paco. Está Chevy, estoy yo, está Piru, está justo acá sabiéndolo. Y está mi cámara grabando la partida de zombies en 15 minutos. Vamos a probar el modo, el prólogo. Pues tenemos los personajes en el modo prólogo. Y bueno, voy a empezar a leerlo. Atención, adelante aquí a la música. El final de la inocencia. Eres el único adolescente que ha sobrevivido en el vecindario. El resto son ahora zombies o han acabado desmembrados. Estás encerrado en casa. La abuela araña, no es que sea la abuela araña. La abuela araña sin cesar la puerta del salón. Y papá sigue en la cocina con el cuchillo de carnicero que han usado para matarlo sobresaliendo del cráneo. ¿Se puede decir cráneo ahora? El gruñido. Los zombies resuenan en este crío. Pero no parece que te hayan localizado y se limitan a vagar de un lado a otro en busca de comida. Eso es algo que tenéis en común. Tú también estás hambriento. Los armarios de la cocina están vacíos. Así que tendrás que salir de casa si quieres comer. Lo primero es encontrar algún arma con la que puedas defenderte. Así que te diriges a la comisaría. Quién sabe. Quizás te topes con algún superviviente en el camino. He dicho esto, bueno, hemos, no hay, o sea, por el setup del escenario, no hay zombies en la horda, no se usan las cartas de zombies, digamos que es así inicial. Y nos pide el mazo de búsqueda. ¿Eh? Pero hay porque bol doradas. ¿Eh? Nada. El mazo de búsqueda, el mazo de búsqueda se compone de 23 cartas, nada más. Vale. ¿Vale? Y te pone la, pues, como tiene que ser. He dicho esto, voy a empezar yo, porque sí, porque quiero, porque le doy la música y le doy la música. 15 minutos, a partir de ahora. Venga, vamos. Pues nada, yo empiezo, tengo dos zombies, uno, dos, me cargo los zombies, ¿vale? Ah, es uno por zombie. Le baja, no, quiero decir, le baja. Y hago la búsqueda de arma. Una, dos y tres, ¿vale? Sí. Dos zombies y mira, tengo aquí uno. Yo te coloco dos zombies en tu sitio. Bien, otros dos. Vale. Y pues esto. Has hecho tres acciones. He hecho tres acciones y... Y puedes matar otro vez los zombies. Vale, pero podrías usar este arma y cargarte a los dos. Pero es que son, no. Vale. Tu turno. Mi turno. Yo estoy en mi casa, pues empiezo también con la palanca para que ando. La palanca mata dos, así que me hago dos. Más rápido, más rápido, atención, quizás hay otro. Y busco. Busco. Tres cartas. Bueno, ya se ha puesto nervioso y ya ha dado 20 segundos. Es que hago esto, Gabi. Dos zombies. Dos zombies, pero una criatura de dos. Están colocadas. Sí. Así, severity. Pues ataco otra vez y otro dos. Muy bien. Vale. Y... Muy bien, pues... ¿Qué habría que decir? ¿Qué? Tu turno. Tu turno. Muy bien, muy bien. Vale, pues con una acción mato dos zombies, con la segunda acción busco tres cartas. Ahora, ¿veis poniéndome los dos zombies que van a salir? Sí, poniéndome los dos zombies que van a salir. Me pongo la katana. Ahí. El amarillo ya está. Con la tercera acción, dame un marcador. Con la tercera acción con el hacha, está igual. Mato otros dos zombies y con la cuarta salgo. Muy bien. Vale. Siguiente. Te toca, tu turno. Hago uno y dos y mato a los zombies. Vale. Y busco una, dos y tres. Bueno, eso está avanzando. ¡Qué suerte tiene! No ha salido bicho. Muy bien. Entonces, elijo estas y las otras se quedan aquí. Exacto. Tú puedes ponerlas ahí. Vale. Y ahora me quedan dos acciones. Una salgo y otra avanzo. Sí, porque a este no te hace nada porque tienes que hacerse a cuatro. ¡Tu turno! ¡Eh, lo digo yo! Además, tú a mí no me lo has dicho. Tu turno. Sí, lo he dicho. No, has dicho el siguiente. Mi turno. A ver, rápido. Me cargo a este, ¿vale? Uno, hago la búsqueda. Uno, pero lo pusiste. Ah, sí, me lo he puesto. Me la hace la boca. La búsqueda esta de a fondo, ¿vale? Sí. Entonces, me quedo la de arriba y descarto ya la paga. Esto va fuera ya la caja. Es el segundo, ¿verdad? Sí. Sí. Tres y cuatro. Me quedo aquí. Ahora, atacaría los zombies, pero como es uno y yo tengo defensa tres, te toca. Mi turno. Pues, avanzo aquí y entro a buscar aquí. No puedes. Una acción, dos acciones, le palanqueo, y ahora adentro. Tres acciones, te queda una. Haz la búsqueda del mazo de esto y ya puedes quitar la palanca por esto. Sí. Vale. Cuatro acciones. Ven. Tu turno. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Tu turno. Esto se rompe ya que está aquí, sí. Vale. Le doy con la porra. Te la puedes dejar ahí para defenderte. Genial. Esto es uno. Me quito uno de porra. Dos. Tres. Y esto es que al siguiente es cuando lo quito, ¿no? Sí. Todavía tienes uno. Pues tres. Y el cuarto va a ser... Avanzar uno más. Muy bien. Tú ya estás acercada aquí, además. Y si llego aquí, ¿qué hago? Ya está, dejo de jugar. Tenemos que llegar todos. Ah, pues vaya. Me toca. Ah, te toca, chile. Pues... Pues me voy a cargar esto. Uno. Dos. Dos. Tres, ¿no? Sí. Uno, dos, tres. Y entro aquí. Cuatro. Cuatro. Tu turno. ¿Tu turno? Uno, dos. Y el ataco. Tres. Cuatro. Estás ahí, hermana, dos. Tu turno. Uno. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Muy bien. Tú ya hagas ahí, ya estás. Tu turno. Me toca. Uno. Cuatro. Y dos y tres, ¿y ya ha acabado? Sí. Ah, pues ya está. Dos y tres. Dos y tres. No, yo soy el naranja, soy el naranja, soy el naranja. ¡Chile, chile! Tu turno, ¿no? Tu turno, Chemi. Pues yo haría uno, dos, tres y cuatro también. Paco. Paco. ¡Tu turno, tu turno! ¡Tu turno, tu turno! ¡Eso! ¡Qué moño! Vale, yo entro, busco. ¡Pero tiempo! ¡Bien! Bueno, bueno, bueno. Nada, ahora, soy súper rápido esto. ¿Cuánto? No, es que no... Ah, no, no. Siete minutos de vídeo, o sea que... Con el speech. Bien, bien. Con el speech y todo. Así que nada. Bueno, pues esto ha sido el inicio, vamos a ver ahora la segunda parte. Sí, os veremos. Vamos a... Cortamos y nos vemos en un ratito. Muy buenas, aquí seguimos. Aquí estamos con los zombies en 15 minutos. No lo creéis, pero esto es como la octava, toma, ¿eh? Bueno, estamos en la segunda parte del prólogo. Hemos aprovechado para cambiarnos de ropa, asearnos, comer... Pero podéis ver ahora o el prólogo. Eh, claro. Madre mía. Voy a seguir el que estoy... Podemos hacer otra toma más, que si esto es de empezar otra vez. Hace nada, unos segundos, habéis visto que hemos conseguido llegar a la comisaría para conseguir armas y resulta que la comisaría no tiene mucho que ofrecer. Alguien la ha saqueado de antemano y no hay armas por ninguna parte. Lo único que se puede aprovechar son los palos de hockey del equipo de la policía. Así que tendréis que apañaros con ellos, con la policía o con los malos. A lo mejor hay un vídeo en otro canal en el que los héroes cogen ametralladoras. Buscadlo. Mío, yo creo que salimos perdiendo, antes tenemos mejores en el sen, pero bueno, en fin. Al salir del edificio, una escena terrorífica os aguarda. Y no, no es piru cantando. Docenas de zombies ocupan ahora las calles. Por lo visto, vuestra pequeña excursión ha despertado a todo el vecindario. Vaya, por Dios. Distinguís a viejos amigos y familiares entre los muertos vivientes y por fin lo veis claro. Es hora de acabar con la pesadilla. Ahí veo a mi profe de mates. Como muestra de respeto con los profesores, decidíais limpiar el barrio para que vuestros antiguos vecinos puedan descansar en paz de una vez por todas. Si queréis, de paso podéis volver a casa y recoger un par de cosas antes de salir pitando de este maldito lugar. Rápido, solo tenéis 15 minutos antes de volver a reuniros en el aparcamiento. Así que, las reglas ahora que se añaden, bueno, aparte de añadir el aparcamiento que es donde tenemos que ir, pues ahora tenemos que cargar a todo el mundo. Condiciones de victoria, no quedan zombies en el tablero y todos los personajes se encuentran en la roseta de aparcamiento esta antes de que concluya la pista de audio. La pista de audio ahora aparece un gruñido. Entonces, ahora cada 60 segundos, a ver, sí que esto lo he hecho así, cada 60 segundos aparecerá un gruñido y se coge una carta de esto. Bueno, pues ahora ya nos van a gruñir. Ahora ya tenemos más armas, ahora ya sí que hacen el ruido, luego lo veréis y la horda empieza vacía pero se va a ir incorporando según el ruido que vayan haciendo nuestras armas. Y dicho esto, como... La horda no empieza con 3 siempre. No, pero aquí te lo ponga, pone la horda, no hay zombies en la caja de horda, luego cuando la horda ya se mete en la zona de tránsito añadiremos 3. Muy bien. Y el mazo de zombies, por el momento no uséis este mazo. Ah, ¿lo usamos? ¿What? ¿What? No puede ser. Ah, bueno, y cuando sale el zombido, ¿qué hacemos? ¿Sacamos la horda? Pues... Pues tiene sentido. Es una buena pregunta, ¿eh? Porque es mazo de búsqueda, el equipo de iniciar cada persona que ha comenzado en la caja, es que no tiene mucho sentido. ¿Con lo que hago estos zombies en la necesidad de salida? Pues yo creo que no. Bueno, lo que directamente es, lo vamos añadiendo, pero vamos, no hay... ¿Y entonces no sale nunca la horda? ¿Solo es añadir? Lo podemos mirar. Bueno, por el momento no uséis este mazo. Mazo de búsqueda. Para este escenario necesitaréis un mazo de búsqueda de 50. Pero bueno, cada personaje de comer con la caja... No. Vale. No se usa. Vale. Ya estará en el siguiente. Lo podemos usar, el tema de... Un gruñido que hace 60 segundos y lo ponemos, pero como no se... O sea, la duda está en que la única manera que saca la horda es lógicamente con el mazo de zombies. Si no se usa, pues no se usa. No hay que darle más vueltas. Sí, sí. Nos acostumbramos a usarlo para ir manejando los... Los gruñidos. Pero sé que no hay que... Por el sonido. ¿Y entonces con los gruñidos qué pasa? ¿No pasa nada? Pues a lo mejor a la siguiente la horda está impuesta. Ya está. Venga. Vale. Si alguien sabe hacer lo mejor, por favor, que lo diga en los comentarios. O sea, si alguien... Que no sé si igual hay una FAQ que te dice algo por el estilo. Bueno, con los gruñidos, de hecho, con los gruñidos no añades gente aquí, sino que coges del mazo de Olga. Claro. Claro. Por eso. Así que con los gruñidos no pasa nada. Pues lo único que hacen es limpiar la ciudad en 15 minutos. Pero sí. Y como hay... Luego, si caemos es como los que hagan ruido, pues lo vamos metiendo aquí. Vale. Vale. Ya está. Por guardar, ¿sabes? El que guarda haya. Tres, dos, uno... Empiezas tú. Vale. Venga. Venga. Uno. Uno. Dos. Y tres. Tres. Y te queda una acción. Y vengo para acá. Sí. Cuatro. Venga. Tu turno. Paco. Tu turno. Pues uno, dos, tres, y busco. Búscala rápida. Sí. Entonces, ¿sabes? Y... Olo... Toma ya. Como un bicho. Y unas tijeras de podas. Eh, esas son muy buenas. Eso puede llevar una de las amarillas. Las amarillas. ¿Puedes quitarlo? ¿Puedes esto? Piensa, 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 piensa. 15 minutos. No puedes estar 15 minutos pensando. Yo creo que es un juego rápido. Tenemos con esto. No. Hombre, puede. Pero podemos. Descartes la que tengas ahí. Se va afuera. Sí. Esto voy a decir. Venga. Y un bicho ahí, ¿eh? Vale. Tu turno. No, eso es tu y yo. Eso. No, pero lo que lo tengo que decir. Si no, nada. Uno. Dos. Si no, ya sabes cómo funciona esto. Tres. Y le ataco y... A mí. Me encargo a... Me encargo a... A ver si cogería una carta, pero que... Pero no se coge. Tu turno. Porque dice que no se usa. Tu turno. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Me encargo a uno de estos. Tu turno. Tu turno. Uno. Dos. Tres. Tres. O cuatro. Perfecto. Uno. Pues... Ataco. Me encargo a este. Hago una de ruido, así que... Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Tu... Tu turno. Tu turno. Lo mejor es esto. Uno. Ataco. Dos. Carta que... Podría ser. Tres. Y hago la acción de coger este arma. Muy bien. Vale. Que el mío ya está... Vale. Es un poquito gastada. Y esta se pierde el juego. Tu turno. Busco. Uno. Dos. Tres. Uy. Tengo un montón. Dos. Y a ver. ¿Esto es mejor? Eh... Seguro que la motosierra. Bueno, son iguales, ¿no? No. Este es mejor. La motosierra. Sí, pocas de ruido. Este se te va afuera. Y este se queda. Sí. Yo sé, yo sé, yo sé, ¿no? Pero se supone que hay que ayudarte. Mmm... Esa lo dice el juego. Uno. Eh... Dos. Tres y cuatro. Muy bien. Tu turno. Mi turno. Uno. Dos. Ponle ahí. Tres y cuatro. Uy. Uy, yo te voy a llamar a quien. Ya está. Tu turno. Ataco. Se lo dice, perdona. Estoy grabando un vídeo. Cuando me rijo. Vale, vale. Entro y busco. Chanchan. ¿Qué te ha tocado? Tozomi. Una palanca y una porra. Me gusta más la palanca. 1 2 3 me queda todavía una pues un palazo 1 2 3 y 4 tu turno yo esto puedo matar 1 2 3 y 4 y 4 y he hecho 2 de ruido tu turno si tu turno ataco son 3, hago 2 meto 1 por el ruido busco me cojo la la porra le doy aquí esto llevo 2 verdad? si 3 y 4 has matado 2 3 4 venga tu turno 1 2 matar 3 y 4 tu turno 1 2 3 4 tu turno 1 2 2 3 y no pues busco de 3 a ver ha caído 1 y a ver espera perdón a ver te pongo ya 1 si me quedo con la con la pistola vale y esto lo dejas aquí no? así ahí encima tu turno te pongo aquí esto gracias mi turno 1 2 3 4 tu turno mato 1 2 3 4 tu turno 1 2 3 4 tu turno 1 1 1 1 2 2 porque si no me van a... ya está tu turno es lo más divertido del vídeo 3 somos lelos y que vamos a buscar aquí 4 4 tu turno bueno primero voy a buscar voy a hacer la de coger este arma directamente 1 1 2 3 tu turno ah vale 1 2 3 y me meto 4 a buscar no me meto en el parking vale tu turno venga 1 2 3 no venga 2 2 me meto uno de ruido vale 3 jaja si con el otro palo ya está y ahora ahora venga solo tienes que llegar yo busco pero si solo tienes que llegar ah pero me gusta buscarme bueno pues no por 5 5 tomo vamos a perder por Paco 4 y 5 esa ha sido tu primera acción ya te puedes llegar a matar a zombie si pues 2 mato 2 quita 2 3 mato 2 mato 2 y como he quedado sin arma pues del 7 apunta y pierdo la vida jaja felicidades Paco y ya está vale me toca muevo tu turno yo paso yo también puntos ahora pues ya acabo uy por los pelo por los pelo como ha puesto la cosa de complicar el final era la emoción si si ha sido de pico ha sido pa que pico pero fijaros que la horda final bueno pues había sido interesante no salió ninguna no solo ha sido acumulación osea que se habría acumulado aquí vamos pero todos estos zombies hubieran salido al tablero osea que no 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 en principio si los zombies salen al tablero en el juego normal si en el juego normal si ah vale que te eso entonces nos han dicho esto nosotros los hemos obedecido y eso es y ya la siguiente veremos y la siguiente ya si que ya hay más poderes de zombies vale es que esto es para aprender para poquito a poco así que bueno esto es lo que ha sido nuestro primer acercamiento a zombies en 15 minutos no se si tendremos 15 minutos más en la vida para poder hacer el acercamiento puede ser pero lo intentaremos porque el juego es rápido y eso nos gusta mucho rápido y divertido si va a ser un juego rápido venga asi que nada espero que os haya gustado y hasta la siguiente adiós